Conseguir el oro por equipos en gimnasia es sinónimo de hegemonía deportiva y es a la que tiene el departamento en la vanguardia de la disciplina. En Juegos Nacionales cabe hacer una mención al aporte de Javier Sandoval, quien sin estar al 100% porque está en su proceso de recuperación, sus notas fueron valiosas para el gran oro. Ha sido un proceso largo, un proceso de mucha paciencia, de mucha calma, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y al final se dieron buenos resultados. Pude alcanzar a estar en la selección de Norte de Santander a los Juegos Nacionales sin estar hasta el 100% de mis capacidades, pero gracias a Dios al trabajo del profe, el profe Dennis, el profe Jairo. Javier hoy con el oro sobre su pecho analiza que fue una decisión difícil de tomar, ya que si algo fallaba recaería en la lesión, pero pese a todo dio el paso y marcó una bonita historia. Y pues sí, mis notas fueron importantes en el resultado final de la medalla de oro por equipos. Pues el profe vio las capacidades y pues el trabajo que había venido realizando y igual todos los gimnasios que están en el equipo son muy buenos, son excelentes. Esta vez Dios me dio la oportunidad de poder viajar con el equipo, de hacer parte y regresar de nuevo y qué mejor manera que siendo campeones. Javier nació en Bucaramanga, pero es un cucutaño de corazón. Aquí se ha hecho bajo la orientación de Jairo Ruiz y su nombre está plasmado en la generación dorada. Sí, yo nací en Bucaramanga y muchas cosas de las que sé, se las debo a mis primeros profesores. Pero mi vida está aquí en Cúcuta, yo vivo muy agradecido con el profesor Jairo, me ha dado muchas oportunidades, me ha ayudado el profe Dennis Ventral, que siempre ha estado muy pendiente de este proceso, de gimnastas desde infantil hasta ya mayores, ahí está. Yo también soy cucuteño, me considero norte santandereano y me siento muy orgulloso de poder representarlo y de esta manera. Ahora Javier entrará en su última etapa de recuperación para estar en el mejor punto para 2016, iniciar de nuevo el ciclo, así dedica su precea de oro. Significa mucho, mucho para mí, primero dedicarse a la dios, por permitirme esta oportunidad a mi familia, a mis amigos que siempre han estado en las buenas y en las no tan buenas, a mis compañeros, a todo el equipo, de gimnastas, de fisio gym, de mentality, que han hecho parte importante en este proceso, de mi trabajo han estado muy pendientes. Gracias. 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 Gracias.